Queríamos en este programa rescatar estas dos figuras, pero especialmente la de Belgrano, pero a la entrevistada la vamos a consultar después su vínculo de Belgrano con Güemes. Y hemos convocado para charlar este domingo al profesor Javier Trímboli, que es licenciado en Historia, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Pero también fue docente de seminarios de Flaxo y autor de varios libros por el camino de Vialet Massé, otra personalidad también para rescatar en algún momento, discutir al Perín, pensar la Argentina, y tuvo un rol muy importante en el guión como asesor en Historia de esas series de películas que se hicieron. Realmente fue una iniciativa muy importante del gobierno de ese entonces, y en este caso fue Belgrano la película. Sí, ya lo tenemos en línea por lo que me dice la producción. Ah, perfecto. Javier Trímboli fue asesor histórico de la película Belgrano, en el Bicentenario, que se hizo con Pablo Rago, recuerdo, actor principal, y bueno, un gran elenco, y bueno, él trabajó en el diseño del guión, ¿no? Así que es muy interesante su aportación respecto de este programa de radio especial, para conversar un poco la figura de Belgrano y los perfiles, ¿no? y las sombras que va dejando la historia. Muy bien. Profesor Trímboli, ¿estás escuchándonos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ah, bueno, un gusto. Realmente la diferencia con el programa Tiempo Compartido, uno de los programas de Cano de Radio Universidad. Y bueno, un poco en la presentación de su currículo hablamos un poco de la importancia de estas figuras, en este caso de Belgrano. Y bueno, quisiéramos comenzar la charla. ¿Qué valoración hace usted de esa personalidad y ese pensamiento y su acción multifacética? Bien. Bueno, es una buena pregunta. Para mí, Belgrano, y creo que hay un acuerdo a propósito de eso, que en buena medida lo que representa es como un hombre que quizá no estaba destinado a cumplir la tarea que cumplió, en tanto que fundamentalmente Belgrano era un hombre en abogado, un hombre de libros, un hombre de leyes, un hombre que podía llevarse bien con los progresos civiles de una vida pública. Sin embargo, al vivir en determinadas circunstancias muy particulares, que son las circunstancias de la Revolución de Mayo, que son las circunstancias, de alguna manera, del descabezamiento del Imperio Español, ¿no? A partir de 1808, todo lo que eso implica como enorme crisis, ¿no? Que afecta a toda Sudamérica. Belgrano, siendo un hombre que estaba destinado, como decía, a vivir con los libros, sin embargo, se ve obligado a asumir una nueva posición, una nueva posición que lo lleva fundamentalmente a los frentes de batalla, ¿no? Un hombre que ya con más de 40 años, ¿no? Se tiene que, de alguna forma, reconstruir, ya no como un hombre de leyes, sino como un hombre de guerra, ¿no? Y lo hace en pos de un ideal público, ¿no? Lo hace en pos de poder, ante todo, dedicar su vida a una obra pública, que es la obra de la posibilidad de construir una soberanía patria. Eso lo hace un personaje muy, muy particular y muy necesario, ¿no? De reparar una y otra vez. Sí, él tiene un rol muy importante en todos los acontecimientos de mayo, en los acontecimientos, bueno, del 9 de julio de la independencia. Tiene un rol importante previo en materia económica. Un hombre realmente con una formación integral, pero muy comprometido con el país. Sí, creo que sí, no, por supuesto, muy comprometido país. Belgrano había nacido en 1770, Belgrano estudia, tiene sus estudios universitarios, los hace en España, no los hace en América, ¿no? La mayor parte o buena parte de los dirigentes revolucionarios de la Revolución de Mayo habían estudiado en Chuquisaca, alguno que otro en Córdoba, pero tiene una formación en la misma América. En el caso de Belgrano, en tanto que procedía a una familia de buenos recursos, estudia en Europa, estudia en España, ¿no? Empieza en Salamanca, entre Salamanca, Valladolid y Madrid, luego regresa a Buenos Aires. Y en Buenos Aires tiene un cargo en la misma colonia, ¿no? Él está al frente del consulado, y al frente del consulado lo que intenta hacer es llevar adelante la posibilidad de defender los intereses criollos ante los comerciantes monopolistas españoles, ¿no? ¿En ese momento se dedicaba al consulado, digamos, al público? Bueno, claro. ¿A qué se dedicaba el consulado ahí? El consulado lo que tenía como materia propia era regular por lo que tenía que ver con el comercio, bien que se llevaba adelante desde Buenos Aires, se llamaba consulado de Buenos Aires, pero en verdad implicaba todo el virreinato del Río de la Plata, entre el comercio de Buenos Aires y del Río de la Plata y España, fundamentalmente. Por lo tanto, en una zona muy litigiosa, ¿no? En tanto que en ese momento había un impedimento de comerciar por fuera de España, y, por supuesto, hay una presión de parte del comercio a Buenos Aires de abrir la posibilidad de comerciar con otros puertos, ¿no? La posibilidad de conseguir un libre comercio. Vergrano es el que está pensando esto y, como bien decía Luis recién, a la vez de Vergrano lo que introduce es un conjunto de ideas económicas muy modernas, ¿no? Fundamentalmente la apreciación de que el valor para una nación, para una sociedad, no se produce solamente en el comercio ni fundamentalmente en el comercio, sino que se produce a través del trabajo y, en particular, lo que a él le interesa, que son las ideas fisiocráticas, ¿no? La idea de que es la tierra, ¿no? Es el trabajo con la tierra, es la producción con la tierra la que puede producir bien esos bienes que son necesarios para que una nación se constituya de una forma sana y poderosa, ¿no? Yo diría... ...ver... ...ver como él estaba en un rol de alguna manera un nodo central de la estructura política, ¿no? De ese momento previo a la revolución ese rol comercial lo llevaba a pensar, a relacionarse tanto con los actores locales como con los actores extranjeros, ¿no? Sí. Y desde ese lugar él empieza, digamos, a tomar cuerpo en él una idea de transformación. Sí, hay algo de eso y también lo que tiene de interesante la historia, ¿no? Él escribe unas páginas autobiográficas, en verdad no escribe su autobiografía entera, ¿no? Porque la vida de Belgrano realmente es una vida muy... el final de Belgrano, ¿no? Recién Luis mencionaba en 1816. Probablemente en 1816, por el papel que tiene Belgrano en el Congreso de Tucumán, aún sin ser delegado, es muy escuchado, en tanto que en Tucumán mismo, en tanto que él había sido el general a cargo de la famosa batalla de Tucumán, ¿no? El 24 de septiembre de 1812, Tucumán entonces lo abrazaba y lo tenía en una altísima estima. Sin embargo, a partir de 1816, la estrella pública de Belgrano empieza a caer, ¿no? Empieza a caer y a desmoronarse muy importantemente. Y va a morir en 1820 prácticamente olvidado, ¿bien? Bartolomé Mitre, que es un historiador, lo sabemos, que tiene tantísimas cosas para discutir con él, pero tantísimas cosas que son interesantísimas, en su escrito, ¿no? Eso y la historia de Belgrano cuenta que solamente un diario de Buenos Aires reparó en la muerte de Belgrano el 20 de junio de 1820. Un diario, además, un diario bastante polémico porque tenía al frente un padre franciscano extrañísimo y muy interesante también, el padre Castañeda, pero realmente su estrella cae muy rápidamente. Decía entonces, escribe su autobiografía y son pasajes nomás. Y él cuenta entonces cuando refiere al momento de las invasiones inglesas, que es la primera vez que participa en una batalla, ¿no? En un enfrentamiento, en una refriega, él dice, luego de la defensa de 1807, conversa con un oficial británico que lo quiere tentar para producir la independencia en el Río de la Plata y terminan concluyendo que para esa independencia faltan aún 100 años, quiero decir. Belgrano, aún estando en un lugar, como decía Gabriel, que era un nodo en relación con el poder del Río de la Plata, el poder de Europa, el poder de España, sin embargo, la apreciación que tenía es que una independencia entre nosotros, esto lo dice 1807, podía ocurrir recién en 100 años, luego la historia se precipita, luego la historia se precipita y se precipita de tal manera que él se pone en la altura de esa historia, ¿no? Sí, estamos hablando con Javier Trimboli, asesor histórico de la película Belgrano, entre otras cosas que ha hecho que estamos conversando en el 1390, programa Tiempo Compartido de la Universidad Popular de Handa Con, conversando sobre el 20 de junio que se nos aproxima y, bueno, en ese sentido, charlamos más temprano con Lífero Algaire, esta sensación que a veces en el inconsciente colectivo de una Argentina formada escolarmente, mucha gente siente que así como en 1982 con las navinas los ingleses vinieron por el agua con los barcos y llegaron esas tropas a darnos batalla, muchas veces está esta idea errónea de que el proceso de 1810 y posterior fue un enfrentamiento con tropas que vinieron por el agua y que vinieron de a miles y que ese fue el ejército realista, cuando en realidad quizás tuvo un parecido mayor con una guerra civil donde el ejército realista era el mismo de los americanos que estaban imbuidos del ejército realista contra los criollos que empezaban a tener traídos. En ese papel de Lidama que era de Salamanca también conocía a muchos de los integrantes del ejército realista. Tal cual. Sí, es tal cual, y ahí hay un enorme problema y hoy la historiografía ya hace un tiempo, quita pensar esto que ustedes están diciendo también, que la guerra revolucionaria que comienza en 1810 tuvo muchísimos visos una guerra civil, ¿no? No fue tanto una guerra contra un opresor extranjero o mejor dicho, los ejércitos que alimentaron al ejército realista no eran ejércitos españoles sino que también eran ejércitos compuestos por sudamericanos. En el caso de Grano el trato que tenía fundamentalmente con Pío Tristán y con Goyenech a quienes conocía de, que eran dos altísimos funcionarios de la corona española en Lima, a quienes conocía de la época de sus estudios en Salamanca y que aparte eran americanos, habían nacido en un solo americano como él, ¿no? La enorme diferencia es que al interior de estas élites, ¿no? Élites estos, sí, ya no tan jóvenes pero que tenían tantísimo que ver con las clases dominantes de criollas en ese entonces, hay algunos que eligen tomar partido a favor del poder realista y fundamentalmente tantísimo tiene que ver la región a la que pertenecen, ¿no? El poder español es muchísimo más fuerte en Lima que en Buenos Aires y hay otros que eligen por la posibilidad de construir una historia nueva, ¿no? Una historia patria, una historia que se empieza a desenvolver en América, bien, ya al margen de España. Belgrano entre ellos, la otra grandísima figura por supuesto y muy parecida, bueno, Ocotín tiene algunos ribetes parecidos, el hecho de pertenecer a las clases altas era de Bolívar, ¿no? Bolívar en Caracas que también pertenecía a las clases altas pero a diferencia de Belgrano ya con una familia de importante linaje americano, bien, dentro de las clases altas. Pero sí, efectivamente, hubo mucho de guerra civil, ¿no? Y eso era algo que al mismo Belgrano lo complicaba muchísimo, ¿no? Cuando Belgrano incluso se escribe con Goyeneche y habla de cómo detener la guerra civil, ¿no? La idea es que esta es una guerra fratricida y que se están enfrentando americanos contra americanos y como bien decías hay una imagen escolar probablemente de lo que significan estos héroes patrios o de lo que significa el nacimiento de la patria que prefiere decir que tan solo se luchó con una potencia extranjera, ¿no? Que nada tenía que ver con lo nuestro y que no se derramó si se quiere sangre de la propia hermana, ¿no? Cuando fue esto otro, ¿no? Un enfrentamiento que puso de un lado y del otro muchas veces americanos. Claro, ahí, Javier, un poco en torno a eso, a veces la historia oficial desde ese entonces, las que no hemos formado y las generaciones que ya tenemos unos cuantos años, muestran a un belgrano, siempre está esa imagen al lado del Paraná con la bandera o sentado en un sillón de piernas cruzadas y esta gente tenía un concepto americanista muy fuerte, muy claro y que el poder entonces de Buenos Aires le ponía muchos reparos a esto, lo mismo que le pasó a San Martín. Bien, sí. Sí, ahí hay un tema muy interesante, ¿no? que tiene que ver con esto del congreso del Tucumán, el célebre congreso del Tucumán, la propuesta del Belgrano del congreso del Tucumán tiene que ver y fue así y estaba para él, los planes eran avanzados, estamos hablando de 1816, es un momento donde las monarquías se han restaurado en Europa, Napoleón ha sido derrotado, América ha roto con España y necesita entonces consolidar un poder y al mismo tiempo la impresión es que se está fragmentando el poder en América, se está fragmentando el poder en el de Reynato del Río de la Plata y Belgrano es el que tiene esta idea de coronar un Inca, ¿no? la idea de coronar un Inca y de esa manera lograr que un Inca, ¿no? del viejo linaje incaico encontrar un vástago de ese linaje que en verdad Belgrano ya lo tenía incluso visto, saber que a través de ese vástago del linaje real incaico se pudiera entonces construir una monarquía que lograra unificar lo que estaba a punto de digregarse, ¿no? Belgrano está pensando muchísimo en el Alto Perú. El gran tema de la revolución en ese entonces es el Alto Perú, ¿no? Lo que luego pasaría a ser Bolivia, el gran problema es Potosí, es La Paz, ¿no? Es Puno, más allá por supuesto también Cusco, pero digo, todas esas regiones que eran parte del reinato del Río de la Plata, las primeras por supuesto estaban mencionando a esas ciudades que luego fueron parte de Bolivia, la misma Chuquisaca, el tema es cómo unificar todo eso y a Belgrano se le ocurre la idea de la coronación de un indio, por supuesto, en Buenos Aires eso fue tomado casi como un chiste, ¿no? Y hubo periódicos que se dedicaban a burlar a Belgrano por la idea de que un indio con sandalias, así se decía, un indio con ojotas pudiera gobernar a una ciudad que ya en ese entonces empezaba a imaginarse a sí misma como una Atenas del Plata, ¿no? como gustó decirse de ella misma, ¿no? Entonces la idea de cómo un indio en ojotas iba a poder gobernar una Atenas de América, perdón, una Atenas de América. Con esto estoy queriendo decir, Belgrano trabaja y está posado en esta contradicción. Belgrano es porteño, pero a la vez también lo que tiene es un proyecto, como ustedes decían recién, que lo que busca es construir un espacio bastante más importante que solamente el de Argentina, ¿bien? Y consolidar entonces un poder que, yo creo que eso Belgrano lo empieza a prever, a ver, ¿no? Que impida las guerras civiles, que impida la continuación de las guerras civiles más allá de la guerra revolucionaria. Lo que empieza a estallar a partir de 1816 son esas guerras civiles, ¿no? Que duran mucho. Que duran muchísimo. Ahora, la figura de Gómez también entiendo que lo acompaña en esta idea de la monarquía icáica, ¿no es cierto? Lo acompaña también San Martín. El tema es que Belgrano es realmente el más entusiasta, ¿no? Belgrano es el más entusiasta y es el que tiene esa idea. Que a ver, si ustedes me dicen a mí que tenía algo sin duda de una bella idea, pero al mismo tiempo también una idea probablemente inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa idea, esa impresión de que el monarca, un monarca inca, claro, podía incluso representar a las clases populares del río de la Plata o de la Mesopotamia o de Entre Ríos, realmente era ahí casi un imposible, ¿no? No había manera. Pero el tema es que lo que está percibiendo Belgrano, que es bien complejo, es que hay algo que se está digregando, ¿no? Que se está desconfigurando lo que era una unidad política mucho más interesante, bien, que la que finalmente va a terminar siendo. A la vez, por supuesto, Martín Miguel de Bueme juega un papel fundamental en lo que es la defensa de la revolución en su frontera norte, ¿no? Y el gran tema ahí, como decía anteriormente, es el Alto Perú, porque desde el Alto Perú bajan los ejércitos realistas una y otra vez, siempre bien munidos, siempre bien abastecidos y financiados desde Lima, y el tema es cómo detener esas fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no? Y lo que percibe San Martín con tantísima genialidad y lo percibe San Martín con el acuerdo del propio Belgrano es que para detener a las fuerzas realistas lo que hace falta no es un ejército regular sino un ejército irregular, un ejército guerrillero que supiera mucho y conociera mucho el terreno y ese ejército guerrillero que conoce mucho el terreno es el ejército que comanda Martín Miguel de Bueme, ¿no? Y ahí hay un vínculo también entre Güemes y Belgrano con las clases altas del norte, digo, Güemes en este planteo y otra de las cuestiones que también ahora no se recuerda tanto, uno que tiene algunos años en los ochentas se recordaba mucho y se conmemoraba que era el éxodo jujeño. Claro, claro. También, esas clases populares muy distintas a las clases altas del norte que, bueno, económicamente eran beneficios para el sistema del dominante. Totalmente. Sobre todo me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sobre todo eso se ve en el caso de Salta, ¿no? Donde Güemes tiene y es el caudillo realmente de lo que se llamaba el bajo pueblo o de la plebe del gauchaje de Salta que de hecho lo hace gobernador y que lo sostiene y que obedece. Se habla de Güemes como efectivamente el primer caudillo. Hay un vínculo entre Güemes y esos gauchos que es más allá que un vínculo de carácter ciudadano es mucho más intenso es mucho más fuerte es un vínculo de un líder y un pueblo. Ahora, Güemes tiene este sostén pero al mismo tiempo también tiene la enemiga permanente de las clases altas de Salta, ¿no? Las clases altas de Salta son las que ven en Güemes probablemente ven en Güemes perdón, el mismo Güemes pertenecía a esas clases altas pero construye esta relación con las clases populares finalmente esas clases altas los ven como un traidor y los ven como un enemigo ¿no? Al punto que finalmente lo traicionan aliándose con las fuerzas españolas ¿no? Ahí hay algo de vuelta que nos encuentra con el panorama de la guerra civil en el norte de nuestra provincia ¿no? como en Salta las élites salteñas permanentemente están oscilando ¿no? entre la posibilidad de construir un poder junto con Buenos Aires un poder autónomo de España y a la vez alinearse con las fuerzas realistas que responden a Lima ¿no? Güemes en ese sentido juega un papel bien complejo ¿por qué? porque tiene tiene el apoyo tiene el sostén de las clases populares y a la vez a esas clases populares las vuelve indóciles ¿bien? a las condiciones de vida que tenían en la colonia ¿no? las vuelve indóciles a la obediencia a las clases altas están armadas hay que hay que alimentarlas y están en permanente lucha por lo tanto pasan a ser un enorme problema ¿no? para las propias clases altas ahora contanos un poco la experiencia fílmica entre los pocos minutos que nos quedan queríamos saber este ¿cómo la viviste? ¿no? bien la experiencia fílmica de la película de la guerra fue una experiencia fue fenomenal ¿no? interesantísima yo nunca me había tocado o algo así ¿no? lo mío soy historiador un profesor de historia me gusta escribir pero investigar pero no había pensado en esto y bueno y fue algo fenomenal porque fue un trabajo bueno como suenen ser los trabajos de esas características un trabajo en equipo en un grupo de gente bien interesante ¿dónde se filmó? la película se filmó yo no estuve en la filmación yo participé en el guión y participé trabajando con los guionistas mucho también con el director pero se filma en Tucumán bien la película se filma en Tucumán yo ahí no estuve participando me estaba al tanto de todo eso me hubiera encantado viajar ahí también y no a ver nosotros ahí nos gustaba mucho esta idea de un belgrano que comienza su historia pública y su historia revolucionaria con todos los entusiasmos propios de una revolución pero que a la vez termina el momento de su vida hacia 1820 con una revolución que él supone que está casi vencida y ahí se construye una suerte de arco bien interesante para pensar la figura de Belgrano incluso la película está jugando permanentemente entre un Belgrano que dialoga desde su lecho de muerte con su pasado ese gran moribundo que recuerda eso ese gran moribundo que recuerda y ver qué balance se puede encontrar de todo eso me parece que además tiene muchísimo que ver con un momento de lo que estaba pasando en la Argentina en ese entonces la película se empezó en el año 2009 es una película del Bicentenario claro es una película del Bicentenario de hecho el estreno de la película que fue fenomenal fue en la ciudad de Rosario el Monumento a la Bandera si no me equivoco el 27 o el 28 de noviembre de 2010 y fue algo genial también porque había una multitud de gente en el Monumento a la Bandera por supuesto era gratuita pero al mismo tiempo una imagen de mucha también concordia si se quiere armonía porque estaba todo el mundo muy bien dispuesto para ver la película y también con la emoción de ese año que era el año del Bicentenario y con la emoción de lo que había superado el país en ese entonces que era la crisis del 2001 también una crisis muy importante como había sido la del 2008 y se empezaba a perfilar y se estaba viendo que había una Argentina que había salido muy bien de esas dos crisis bueno Javier te agradecemos pero de mil maneras el contacto y realmente ubicar nuestras personalidades en estos tiempos que tienen una vigencia impresionante y Gracias por ver el video